¡Suscríbete al canal! Tras esa noche de Level Up, en la que estuve a esto, a esto, de conseguir ese campeonato de Level One, me proveía mi ritmo Elvis Harrison ser tu puto dolor de muelas. Ser tu puta peor pesadilla. Y por eso fui el campeón de la segunda edición de Young Worlds. Para conseguir una oportunidad para luchar contra ti por ese cinturón. Así que, ¿para qué esperar más? Sábado 23 de noviembre, en Fury, quiero que te presentes allí y póngase un juego. Ese cinturón mundial de Level One en juego. Y aunque vaya solo, te prometo que va a ser Elvis Harrison contra Next Level. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.